Excelente, espectacular, grandioso, fantástico, sorprendente, inolvidable, majestuoso, bello, hermoso, en fin, muchas palabras positivas para este eclipse total de sol que se dio hoy en Sudamérica y que por supuesto nos trae de membranzas de aquel otro maravilloso eclipse total de sol que pasó justamente por Bolivia el año 1994 y del cual, por supuesto, nunca nos olvidaremos. ¿Quieren que les cuente? Entonces, comenzamos. Las siguientes son imágenes que fueron tomadas con los equipos ópticos telescopio con que cuenta el laboratorio de Educartes. A continuación les relato mis impresiones. 3 de la tarde, hora de Bolivia, 19 horas, GMT. Un sol que resplandecía de manera tranquila como siempre lo hace cada día, como pueden apreciar ahí en la imagen. Pero hoy iba a ser un día algo diferente, pues aproximadamente a las 15.40, una pequeña manchita empezó a visualizarse sobre la superficie del sol. Algo estaba ingresando y eso era justamente la luna, como se puede apreciar en las imágenes. Vean cómo va avanzando la luna, poco a poco, ingresando a la superficie del sol. Pero desde Bolivia, por supuesto, no se puede ver, no se vio el eclipse total, sino simplemente un eclipse parcial, como están viendo aquí. Pero si notan, ha llegado a cubrir desde La Paz, Bolivia, algo más, un poquito más del 50%. 53, 54, estaban los datos ya estimados. Y justamente esta imagen que ven es, digamos, lo máximo del eclipse parcial que se dio aquí en Bolivia. Vean ustedes ahí la luna cubriendo, repito una vez más, un 50%, un poco más quizás, de la superficie solar. Y esto sucedió aproximadamente a las 16 horas con 50 minutos, la luna llegó a lo máximo de ese eclipse parcial, aquí en La Paz, Bolivia. Posteriormente, comenzó a retirarse lentamente, tal como había ingresado a cubrir la superficie solar. Me llegaron diferentes deportes de amigos, tanto del interior como del exterior de Bolivia, mandándome sus fotografías y vídeos, todos excelentes, por supuesto. Ya les voy a compartir más adelante. Como les dije al inicio de este vídeo, mismo me trajo bellos recuerdos de lo que aconteció en otro similar evento, allá por el año 1994, concretamente el 3 de noviembre de ese año. Estoy seguro que la gente joven que sigue a esta comunidad, Educartes, estaban muy pequeños o todavía no habían nacido, ¿verdad? Pero aquí les contaré algo muy resumido de ese evento y cómo se vivió en Bolivia, por donde pasó justamente el eclipse total de Sol ese año, 1994. En Bolivia, para ese magnífico evento, se formó un Comité Nacional para el Eclipse, así se denominaba, con la participación del Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en Tarija, en Santana, justamente en la chura Tarija, el Planetario Magshire de la UMSA, la Asociación Boliviana de Astronomía, ABA, y un sinfín de instituciones relacionadas al tema. A este acontecimiento se lo denominó Inti Higuaña, en idioma Aymara, donde muere el Sol, siendo devorado por el temible puma o gato salvaje, animal característico de estos lares. Como pueden ver ahí, ese fue el logo justamente que se empleó ese año para recibir, si quieren, a muchos miles de turistas que vinieron justamente por el eclipse de Sol. Aquí les muestro algunos trífticos que se hicieron y distribuyeron a la población en general, con mucha información sobre el eclipse, los lugares desde donde se podían observar, y sobre todo los cuidados que debería tener la población. También se vendieron o reglaron filtros especiales para poder observar este importante acontecimiento que tarda muchas décadas, por no decir siglos, en repetirse en un mismo lugar. Aquí pueden apreciar algunos filtros que la Asociación Boliviana de Astronomía, ABA, repartió a la población ese año. En esta imagen se muestra el mapa o franja, si quieren, por donde iba a pasar el eclipse total en Bolivia, donde pasó justamente. Departamentos favorecidos, con el mismo tenemos Oruro, Tarija, Chuquisaca y en especial, muy en especial, Potosí. Huachacalla y Cebarullo en Oruro, Río Mulato y Porco en Potosí. Los mejores lugares por donde pasó la línea central del eclipse, pues estas pequeñas ciudades tienen horizontes libres de obstáculos y presentan cielos despejados gran parte del año. Así que la meta estaba ahí, y a hacer maletas se dijo. Como miembro de la Asociación Boliviana de Astronomía, ABA, y posterior presidente de la misma, junto a otros astrófilos, nos dirigimos a Porco para sacar fotografías, filmar el evento y realizar algunas mediciones con equipos electrónicos que construimos para el efecto, ya que no contábamos por entonces con equipo profesional. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Estamos justamente bajo la línea central por donde iba a pasar el eclipse total de Sol, en Porco. Llegó el día de 3 de noviembre de 1994 y es toda una historia fascinante, pero muy larga para relatarles. Solo les diré que ese día, ya comenzando el eclipse, poco a poco fue como si se estaría nublando. Pueden apreciar las fotos de la imagen que aparecen ahí. Aparece algo nublado. Pero vean lo que ha acontecido cuando el eclipse ya estaba avanzando y sobre todo la fotografía donde ya estamos prácticamente en el eclipse total de Sol. Si pueden apreciar, la fotografía más oscura es, digamos, una noche muy diferente a la que conocemos, a la que vivimos cada día. Con bastante frío, no tan oscura como tal vez suponíamos, pues vean la foto de la imagen, se puede apreciar en la oscuridad una torre de alta tensión que está al fondo. Eso sí, los animales no saben lo que está ocurriendo. Los perros ladran, los gallos cantan, las aves que están en vuelo empiezan a caer, en fin, se produce, digamos, un caos momentáneo mientras la luna tapa al disco solar en su totalidad. Aquí pueden observar las fotografías obtenidas por el grupo de jóvenes científicos que estaban bajo mi mando. Ahí tenemos las fotografías justamente en el momento del eclipse total de Sol. Y aquí se aprecian otras fotos justo en el momento preciso también que se producía el eclipse total de Sol. Debo aclarar que todas estas imágenes, las fotografías mostradas, son inéditas y obtenidas por el grupo científico boliviano y pertenecen esas fotografías a mi archivo personal. Mientras que estas dos fotografías que les estoy mostrando, esas sí fueron compartidas por otras personas. Por ejemplo, la primera se difundió en uno de los trípticos del Comité Nacional para el Eclipse, mientras que la segunda fue donada, si quieren, compartida por un amigo y colega, Hans Salm, que en paz descanse. Terminado este magno evento estelar, como grupo, miembros de la Asociación Boliviana de Astronomía, teníamos otro compromiso en Tarija y en Santa Ana, pues se realizó el encuentro de la LIADA, la Liga Iberoamericana de Astronomía, donde nos tocó, como equipo, dar una conferencia mostrando la tecnología electrónica moderna, por entonces, que empleamos para realizar mediciones lumínicas. Por ejemplo, habíamos diseñado un luxómetro y también este diseño lo hemos implementado y lo hemos probado, lo hemos llevado ahí justamente para medir la intensidad de la luz, si quieren, en porco, en el momento del eclipse. También visitamos el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la localidad de Santa Ana, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Tarija, como pueden apreciar las fotografías que se muestran aquí en la imagen. Este fue un resumen de lo que vivimos algunos astrófilos o amantes de la astronomía en ese anterior eclipse total de Sol que pasó por Sudamérica, concretamente por Bolivia. Transcurrido un año de ese evento estelar, publiqué una crónica, un artículo en el periódico El Diario, titulado Eclipse Total de Sol, a un año de aquella experiencia inolvidable, como pueden apreciar en la imagen. Bien, hemos llegado al final de este segundo video dedicado al eclipse total de Sol. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta bella experiencia en este novilunio, novilunio de cáncer, día en que se materializa al máximo si quieren el espíritu, mientras que en los plenilunios o luna llena se espiritualiza también al máximo la materia. Pero ambos, tanto espíritu como materia, son tan divinos uno frente al otro y todo está en nuestras mentes para redimirlos o corromperlos. ¿De acuerdo? El OM es la palabra sagrada que se utiliza en los plenilunios cuando se espiritualiza la materia. Ahora usamos el OM para que se materialice el espíritu. Si te gusta este video, pues te pido nuevamente que nos colabores con un like y también te suscribas a nuestro canal si es que no lo has hecho para seguir recibiendo actualizaciones. Gracias por brindarnos tu valioso tiempo viendo este video y será hasta una siguiente oportunidad. Astrofilos seguidores de Educartes. ¡Gracias!